Transvuelos 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para hablar de las novedades del Barcelona Sporting Club, día viernes, se viene un fin de semana, a propósito Barcelona mañana tiene un partido amistoso en Puerto Viejo por el tema de la presentación de la Capira. Así que estos partidos también sirven para los jugadores que no tienen mucho espacio en los partidos oficiales y que se les dé oportunidad para que vayan ganando ritmo de competencia. ¿Cómo está mi estimado y querido amigo Eric? Grillo, bien, muchas gracias a toda nuestra audiencia a darle la bienvenida a esta su hora, la hora del ídolo, en donde pueden comentar, preguntar, estaremos hablando, discutiendo temas concernientes a nuestro equipo. Como ven, el día de hoy solo nos encontramos Grillo y yo porque nuestros compañeros están en un congreso. Sí, el congreso extraordinario que se está dando en la Federación Ecuatoriana de Fútbol por el tema de lo que se viene de la Liga Pro, Copa Ecuador y muchas cosas más. En esta temporada 2020, acá nuestros compañeros se encuentran haciendo la labor periodística desde la Federación Ecuatoriana y entonces el día de hoy nos encontramos para hablar del Barcelona. Y hay que decir algo, es verdad que había una deuda y que Barcelona estaba sancionado, se ha llegado a una resolución, se ha podido conversar y Barcelona hoy ha sido parte y está formando parte de este congreso. Así es, el día de ayer presentamos la noticia pero gracias a todos se dio bien, se dio un acuerdo que es lo importante porque todos sabemos las deudas que tiene el club pero gracias a la gestión de esta directiva que se preocupa, como ellos siempre lo recalcan, quieren ganar el campeonato financiero, están haciendo todas estas gestiones para que no se haya afectado el club que es el que más pierde. Y por eso a la afición canaria, que estén contentos y tranquilos porque a través de las redes sociales, a través de muchos lados se hablaba de esta deuda y de esta sanción que se le venía al Barcelona Sporting Club. Se dudaba de la participación del conjunto canario en el congreso pero hoy ya forma parte, están los directivos toreros, se llegó a un acuerdo por escrito verbal y económico y Barcelona está en estos momentos siendo parte del congreso con su directiva. Así que tranquilos afición deportiva, de poco a poco Barcelona tendrá que ir saneando y tratando de arreglar todas estas situaciones económicas. Hay un comunicado por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol donde indica por parte de esta fecha, 23 de enero del 2020, ingeniero Celín Ducmec, presidente de la Asociación de Fútbol del Guayas, presente de mi consideración por disposición de la Comisión Disciplinaria. Se puede dirigirme a usted para comunicarle que en virtud de que el Club Barcelona Sporting Club ha llegado a un acuerdo por los valores pendientes de estos pagos en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 116 del reglamento de la Comisión Disciplinaria, este organismo resolvió levantar, escuchen muy bien afición deportiva, barcelonistas en todo el país, en todo el mundo, en todo el Ecuador, levantar la suspensión en sus derechos al Club Barcelona Sporting Club. Particular que pongo en vuestro conocimiento para que lo haga extensivo a su afiliado para los fines reglamentarios pertinentes. Atentamente, deporte y disciplina, abogado Carlos Enrique Ocaña Palacios, secretario y profesor Dani Guamán León, secretario, todos estos forman parte de la Comisión Disciplinaria de Secretaría de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Así que tranquilos, afición deportiva, barcelona es parte del Congreso hoy en el 2020. Así es, se ve la gestión por parte de la directiva, una buena noticia, ya después de la victoria, el día de ayer nos despertamos con esta noticia, pero el día de hoy la gestión por parte de ellos fue muy buena. Entonces, que se quede tranquila toda la afición y esperar no más, seguir apoyando al equipo, seguir con el entrenamiento, seguir con las concentraciones. Más que todo porque esto ayuda al jugador, porque el tema de deudas, crisis, tal vez económica, pueden afectar un poco en el rendimiento. Pero con estas gestiones que hacen, le da un poco más de tranquilidad para que pueda desempeñarse de mejor manera. Y sobre todo por el tema de que Barcelona empezó con pie derecho su participación internacional, empezó con pie firme el tema de fútbol, el tema de Copa Libertadores, al ganar al progreso en condiciones de visitantes. Y estos temas, estos temas de deudas, estos temas administrativos, de alguna u otra manera sí te pueden influir negativamente en lo deportivo. Entonces, si tú vas cogido de la mano, muy bien en lo deportivo, en lo dirigencial y en lo administrativo, téngalo por seguro que al equipo le va a ir muy bien. Entonces, muy bien por este tema, hoy se está dando este congreso, más adelante tendremos ya información de lo que se está dando acá en Federación Ecuatoriana. Tenemos nuestros compañeros presentes en vivo y en directo porque hemos sido acreditados como canal Señal Positiva TV. Y eso es importante. Así que más adelante tendremos más información. Ahora quiero cambiar de tema rápidamente y meternos de lleno a lo que a la gente le gusta, que es la parte deportiva, la parte futbolística. El día de ayer Barcelona arribó, pasadas las 3 de la tarde, tengo entendido que llegó el equipo Canario, también algunos colegas estuvieron presentes. Y tenemos declaraciones de varios jugadores que llegaron el día de ayer felices y contentos. Y a propósito, mucha gente estuvo presenta, hablando de los hinchas, alentando y apoyando la llegada de sus jugadores. Que la verdad, el día miércoles hicieron un gran compromiso, una gran labor en Copa Libertadores. Así es. A continuación vamos a ver las declaraciones de los jugadores, después de su arribo de Montevideo a la ciudad de Guayaquil. Y como te dije, el grupo ha venido tranquilo. Sabemos que lo que se viene, y bueno, a trabajar para ganar. El rival que viene es miro, ¿eh? ¿Qué resaltas del partido y sobre todo la actitud que tuvo Barcelona, para entender la idea del profesor? Nada, la actitud que tuvo el grupo. Hemos trabajado para eso, para conseguir partidos importantes y más afuera de casa. Ahora estamos con la tranquilidad de que volvemos a ganar como un 2 a 0. Y bueno, a la espera de lo que va a pasar el mes. Hay una dura pelea, sobre todo por las zonas centrales, ¿no? Con Darío Vimar y con Rivera. Sí, sí, un trabajo entre compañeros. Creo que el que va a estar mejor va a ser el que va a jugar. Y bueno, ahí para allá es el que toma la decisión, el técnico. Anthony, ¿crees que la serie está cerrada con 2 a 0? No, no. Este fútbol, de cualquiera se puede pasar. Es un equipo uruguayo que se nos puede ganar con los últimos. Bueno, nada, no vamos a cortar de eso. Bueno, vamos a hacer más de todo. Anthony, que es muy prematuro pensar en el siguiente rival, pero tentativamente ya sigue el partido. ¿Cómo lo decimos? No, no. Tengo que estar para comenzar en el partido de ese, en el partido de la gente. Y habrá que jugarlo primero el mismo. ¿Cuánto creen que puede cambiar ese partido ahora en la vuelta? No, yo creo que va a ser un partido duro, complicado como el Opaía y a la espera de que podamos ganar. ¿A recuperarse físicamente esta semana para el día miércoles emprestar todo? Sí, sí. Mañana volvamos a trabajar, a trabajar en el grupo, como lo vamos a ir haciendo. ¿Cómo te va a dar los 3.000? Anthony, si vengas un fútbol, me meto en la cancha. ¿Pero cómo tomas estos fútbol personales en la comisión de Barcelona y en instancias de ir a trabajar así? No, no. Este fútbol tengo que seguir trabajando para ganar el impuesto. Ahí estaban las declaraciones de Anthony Bedoya, central para esta temporada 2020, que está esperando su oportunidad, esperando sus minutos. De seguro tendrá ya este tema de poder actuar en esta temporada, pero lo importante es que todo el plantel tiene que estar siempre listo para cuando se den las oportunidades. de Anthony Bedoya, que tuvo espacio y tuvo minutos en la noche amarilla en el segundo tiempo. Y de seguro él se está preparando y esperando la oportunidad, ¿por qué no?, en cualquier momento de jugar, ya oficialmente por el conjunto torero. Así es. Vimos las declaraciones del jugador, que no fue parte del elenco que disputó el partido en Uruguay, pero él se muestra optimista, él mismo lo dice que tiene claro que la titularidad en el bloque defensivo del equipo es difícil por los grandes jugadores que tiene, Riveros, Aymar... ¿Con qué cuenta Barcelona? Hablando de la parte de defensa, sobre todo de los centrales. Tiene Aymar... Tiene Riveros... Tiene Riveros que hizo un gran partido y apagó un poco las críticas que recibió, por parte de cierto sector de prensa y de hinchas en el partido de la noche amarilla. Creo que hizo un gran compromiso. El día miércoles me van a decir que quizás el rival no tocó mucho, que el rival, Progreso de Uruguay, recurrió mucho al pelotazo, al juego aéreo, pero ahí apareció Riveros, que sabemos que es un defensa que tiene mucha visión en el juego aéreo, que es un futbolista que también tiene buen pie, porque, como usted lo dijo el día de ayer, en una jugada él salió mostrando que también tiene capacidad para salir jugando y abrir las canchas, la pelota, pero creo que el juego aéreo es una de sus virtudes que tiene el señor Riveros. El Aymar, que demostrando que poco a poco puede volver a ser ese Aymar de otras temporadas, tiene ahí a Bedoya, que es el que se acaba de estar en la entrevista, ¿hay alguien más que me ayude? Vallecilla. Vallecilla. Los que están en el preolímpico, que un poco, saliendo un poco del tema de eso, todavía no lo ponen de titular en el Ecuador Sub-23, que no se entiende por qué, es un jugador con grandes cualidades, pero bueno, ya pasa por decisión del técnico. Claro, la decisión del profesor Jorge Célico, que no lo pone en la titularidad, pero que esperamos que cuando regrese acá al Barcelona tenga espacio y tenga la oportunidad de también ser parte en esta temporada del conjunto torero. Entonces Barcelona tiene a Aymar, una mezcla de experiencia con juventud, Riveros, que es un jugador que ya está en una edad hecha para ser titular y mostrando de poco a poco ya fue campeón con Delfín. Bedoya, que ya tuvo su paso por Barcelona, estuvo por Deportivo Cueca, por Aucas, y hoy regresa al conjunto canario esperando que pueda jugar. Y lo de Vallecilla, que es una apuesta, una apuesta porque aún es joven, pero ya fue campeón en el sudamericano Sub-20 el año pasado y quedó en tercer lugar en la Copa del Mundo del Sub-20 que se realizó en la última temporada. Entonces significa que son jugadores que poco a poco te pueden ir aportando y dando un granito de arena al club. Tenemos otro video de la llegada de los jugadores del Barcelona el día de ayer, donde vuelvo y repito, hubo mucha algarabía, mucha gente presente en el aeropuerto recibiendo a sus ídolos. Adelante. Yo creo que contento, feliz por el resultado que tuvimos. Esperando seguir así y bueno, aprovechar las oportunidades que se vienen. Ahora la revancha, ¿tienen acá la posibilidad de avanzar en la segunda fase, Fidel? Sí, sabemos que es un rival complicado, no hay que confiarse y bueno, esperando Dios quiera sacar los tres puntos. ¿Apareció para hacer una jugada? No, sí, siempre hay que creer en todas las jugadas y bueno, gracias a Dios ha sido. Sí, bueno, contento. Mañana conversamos con todos allá en el predio. En la parte individual, con el equipo, con traje que a la foto. Bueno, hay muchas cosas todavía por mejorar. Contento con la actitud, contento con algunas cosas y tranquilo, ahí seguir mejorando y tratando de tener mejor funcionamiento. Hacernos frente a eso. ¿Satisfechos con lo hecho en esta primera prueba, Javier? ¿En lo personal? Sí. Sí, sí, contento. Obviamente siempre hay cosas por mejorar, pero sí, contento. ¿En lo colectivo? También, también porque como dije reciente, tuvimos pocos días de preparación y bueno, era la idea de llevarnos un buen resultado. ¿Qué te pudo decir profesor luego de esa excelente actuación ayer? No, nada, nada. Me felicitó y la tranquilidad de haber hecho las cosas bien en el primer partido. Gracias, ok. No, no, este fútbol, cualquier cosa puede pasar. Es un equipo uruguayo que sabemos que los uruguayos pelean hasta los últimos. Bueno, nada, no vamos a confiar de eso y bueno, vamos a hacer nuestro trabajo, ¿no? Anthony, que es muy prematuro pensar en el siguiente rival, pero tentativamente ya sí eres por 20. ¿Tranculo de eso? Bueno, primero tengo que pensar en progreso, en el rival que tenemos de frente. Ahora hay que jugarlo primero el miércoles, ¿no? ¿Cómo lo creen que puede cambiar ese partido ahora en la vuelta? Nada, creo que va a ser un partido duro, complicado como lo fue allá y a la espera de que podamos ganar, ¿no? ¿A recuperarse físicamente esta semana para el día miércoles enfrentar todo? Sí, sí, mañana volvamos a los trabajos, a trabajar duro como lo hemos venido haciendo. ¿Cómo te va a dejar los tres puntos aquí en casa? Ahí estaban las declaraciones de varios integrantes del conjunto Canario, Fabián Bustos, técnico del conjunto Torero, Burray, que tuvo una gran participación, lo de Fidel Martínez que también aportó con un gol. Así que yo creo que es importante todo esto. Tenemos saludos por parte de la gente que está en la sintonía, Alberto Espinosa para toda la gente de la provincia de Los Ríos, Fabricio Opalo, buenos días chicos del Ídolo, saludos para toda esa gente que siempre se conecta, saludos para toda la gente y los amigos, compañeros del círculo de periodistas del Guayas, que el día de hoy tienen un partidazo. Guayas versus Manaví, partido de vida o muerte, saludos para Joao Cabello, el arquero de esta selección, a toda la gente, por ahí está la figura, por ahí se encuentra también Huguito Pérez, y mucha gente más que está presente, muchos amigos, muchos colegas, muchos comunicadores deportivos que el día de hoy tienen su partido importantísimo, frente a la provincia de Manaví. Hoy partidazo, un clásico de periodistas entre Guayas y Manaví, que le vaya muy bien a la gente del círculo de periodistas. Por acá José Luis Tapia, Barcelona tiene equipo para afrontar los tres torneos, hay buenos suplentes para llevar a cabo el plan de trabajo de este 2020. Saludos para José Toledo, para toda la familia Toledo, para mi prima Grisel Toledo, que se encuentran en Pincantería, Anaí, ellos están ahí degustando, toda la familia, así que saludos para todos, para Giovanni Bernal, el artista, el actor, que hace muchas producciones nacionales, le cuento, hincha del Emelec, pero nos está observando y apoyando, nos indica millón de bendiciones, y Fabricio Opalo, la mejor contratación hasta el momento de la de Burray. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con la Hora de Lido. Transvuelos es la solución, con más de 10 años en el mercado y una amplia experiencia en asesoramiento, para visa americana, Schengen y viajes con programas turísticos. Transvuelos, de lo mejor que os vente el Ecuador. También comercializamos programas internacionales, ofreciendo las mejores alternativas para sus vacaciones. En Transvuelos, contamos con servicios de emisión de boletos, reserva de hoteles, seguros de viaje y asesoría legal, para tramitar permisos de salida, patria potestad y apostillados. En Transvuelos, notarizaciones, reagrupación familiar, inscripción de matrimonio, nacionalidad española, recuperación, legalización de residencia para estudiantes y persionistas, con un alto estándar de ética, calidad y profesionalismo. Transvuelos, estamos ubicados en Guayatil y Quito. Transvuelos, el turismo a tu alcance. 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 Los Terribles Diamantes de Valencia El más querido de Ecuador Gerardo Morán Con la animación de Gabriel Pita desde Radio América Guayaquil Y Jorjito el Guayaco Mister Chúpalo Domingo 16 de Febrero desde las 10 de la mañana Complejo La Magdalena en Taura Kilómetro 19 Vía Durantambo Preventa disponible en iClub El Puente Bolón Asado de la Marta de Roldós Y las instalaciones del Complejo Los primeros mil boletos a 6 dólares desde el 15 de enero El día del evento, entradas populares 7.50 individual Ahí está, prepárate Taura, prepárate Domingo 16 de Febrero del 2020 12 horas, Complejo La Magdalena presenta duelo de orquestas Gran concierto con el invitado especial como será el señor Gerardo Morán Duelo de orquestas, Aguilar y su orquesta Los Diamantes Los Terribles Diamantes de Valencia Me parece que son ellos Sí, muy conocidísimos con la animación de Gabriel Pita Y la presentación de Jorgito el Guayaco Con su popular frase Chúpalo Chúpalo Ya saben, esto Hay muchos lugares donde usted podrá obtener estas entradas Así que póngase las pilas Y esté presente en este gran mega evento Que será el 15 de enero Que se realizará allá en Taura El 16 de Febrero Será este gran evento Las entradas están a la venta Son precios muy populares Y si se trata de vestir muy elegante Y de estar a la moda Sobre todo para las damas Visite Génesis Tacones Génesis Estamos ubicados en Víctor Manuel Rendón 618 Entre Boyacá y Escobedo Nos encuentran en Instagram Como arroba tacones Su guión Génesis 1 O te puedes contactar Al 09982 79104 Y para los más pequeños Para estar a la moda Y vestir con los zapatos Tanto deportivos como casuales Visite Génesis Kip Estamos ubicados en Víctor Manuel Rendón 618 Entre Boyacá y Escobedo Puedes contactarnos al 09982 79104 Y si quieres estar a la moda Y vestir con los diseños Y ropa personalizada De tus personajes favoritos No se olvide de Eduní Cartoons Estamos ubicados en Víctor Manuel Rendón 618 Entre Boyacá y Escobedo Nos encuentras en Instagram Como arroba Eduní Su guión Cartoon O te puedes comunicar Al 09982 7914 104 Génesis Kip Lo mejor que usted encuentra La moda acá En la ciudad de Guayaquil Seguimos hablando Del equipo más popular Del fútbol ecuatoriano Mucha gente Erick Presente En la llegada De estos ídolos Que poco a poco Van demostrando Y quieren ir ganando Y encontrar Sobre todo Lo que quiere Fabián Busto En esta temporada Que es un equipo Un poco más equilibrado Sabemos que Lo de Almada Fue algo muy grande Sobre todo Por el tema De la presión Alta Que siempre ejercía Guillermo Almada Luego con Ramos Fue un equipo más equilibrado Y ahora con Busto Que tiene otra Forma Otra estrategia Pero que esperamos Que sea la adecuada Para que Barcelona Le vaya muy bien En esta temporada Así es Igual recordar Que la expectativa Estaba muy alta En cuanto a la incorporación De los jugadores extranjeros El día miércoles Lo pudimos ver Tanto Burray Como Martínez Como Riveros Y Piñatares De muy destacada actuación Estuvieron a la altura De lo que exige Un partido de Copa Libertadores Cada uno estuvo Estricto En lo que se refiere A su posición Dentro del campo de juego Emanuel Martínez Tal vez El más destacado Una asistencia Y un gol En su primer partido Lamentablemente Después salió lesionado Pero tengo entendido Que no es de gravedad La lesión Grillo Claro Es un golpe Que tuvo el señor Emanuel Martínez Que realmente Se trata De un jugador Que esta temporada Puede hacer la diferencia Lo habíamos dicho Que este futbolista Es llamado a ser Junto a Demián Díaz Los que puedan Elaborar el fútbol Los que puedan hacer La diferencia En previas Lo habíamos dicho Y creo que se dio En parte En algo Se vio en este partido De Copa Libertadores Cuando el señor Emanuel Martínez Se asociaba Con Demián Díaz O cuando hacía La individual O cuando hacía La diagonal No tan tirados Por la raya Porque no es un extremo Pero así Hacía juego interior Y habilitó Muchas veces A sus delanteros Incluso el primer gol De Barcelona Es por una habilitación Del señor Emanuel Martínez Y luego el segundo gol Una pincelada De Damián Díaz Para que aparezca Emanuel Martínez Demostrando Que aparte De que tiene calidad Emanuel Martínez Es un jugador También que va al choque Es un jugador Que las pelea todo Y que puede hacer La diferencia Nosotros El día de la presentación De la nueva camiseta Le tomamos una postal A Emanuel Martínez Tenemos la imagen Donde él aparece Justamente Vestido de blanco El uniforme alterno Que utilizó El día Miércoles Barcelona Y que le dio la victoria Frente al conjunto uruguayo Así es También lo vimos Muy colaborativo En el tema de marca Sobre todo También es un futbolista Exacto Que te ayuda mucho A la hora de marcar Sí Tanto él Como Fidel Martínez También me gustó Porque cambiaban Constantemente de posición Al menos en el primer tiempo Y lo que duró en cancha Antes de la lesión Cambiaban mucho de posición Tanto Fidel Emanuel Y Díaz A veces a Díaz También se lo veía Que se corría Por el lado izquierdo Emanuel Martínez Tirado más al centro Entonces Se van comprendiendo Es el primer partido oficial Una muy destacada actuación Por parte de Todos los jugadores Pero Está mal Exacto Cada uno tuvo sus puntales Más altos Lo que me gustó también De Barcelona Sporting Club Fue algo que tú acabas de decir Los jugadores Constantemente Se cambiaban de posición Damián Díaz Jugaba como media punta A ratos aparecía por derecha Emanuel Martínez Empezó jugando por izquierda Pero a momentos del partido Iba por derecha Lo mismo que Fidel Martínez Incluso en el gol Como que se intercambiaron Apareció Por un costado Emanuel Por el otro Fidel Y cerró En el centro Y pudo anotar la primera Es decir Barcelona De la mano de Fabián Bustos Presenta variantes En ataque Quizás Barcelona A la hora de elaborar Una variante Y hacer un cambio Sobre todo en ataque No No tiene nombres Como lo tuvo En temporadas anteriores Se está apuestando este año Mucho a la juventud Es decir Barcelona tiene un once Estelar Donde aparecen muchos jugadores Importantes De renombre De mucha jerarquía Pero si usted revisa La bancada De Barcelona Aparecen nombres Como Angelo Quiñones Que si bien es cierto Ya va para dos temporadas En el Barcelona Amigo personal Acá de la casa Pero que aún no termina De ser ese jugador Que De alguna u otra manera Ya sea el titular En el conjunto canario Pero tiene una variante Con Angelo Quiñones La experiencia De Matías Ollola Lo que te pueda aportar Cetre Molina En su momento Cuando ya llegue Vallecilla Quinteros Colmán también Cuando esté En su 100% Exacto Hablo de los U23 Vallecilla La máquina Quinteros Mina El arquero preciado Que de seguro Será el tercer arquero En esta temporada Lo que también te venga A aportar El señor Este Bolaños Que estuvo en el Colo Colo Y que hoy es parte De la U23 Alexander Bolaños Me dicen que es un extremo Un media punta Un volante Que también puede venir Que también puede venir A sumar al Barcelona Pero Si usted revisa Jugadores Hoy en día Que estén inscritos En estos repechajes Que tengan experiencia Por ahí está Matías Ollola Está lo de Eli Esterilla Y muchos jugadores jóvenes Ahora Lo de Colmán Que viene con una gran trayectoria Pero que lamentablemente Ha tenido una par Importantísima Por el tema de la lesión En el 2018 Jugó muy poco En el 2019 Pero podría ser Ese jugador Que también Podría pelear En la titularidad A Jonathan Alves Pero eso es lo que Tiene Barcelona En estos momentos Eso es lo que Presenta Fabián Bustos Y con eso Tendrá que pelear Y luchar El conjunto canto Así es También hablando Un poco del tema De los extremos Creo que fue evidente Después de la lesión De Emanuel Martínez La sustitución Que el nivel De juego En cuanto a creación Disminuyó Disminuyó notoriamente Se lo Entró el jugador Montaño Pero igual Recordar que esa No es la posición De él Él es más Un volante 8 El técnico Fabián Bustos Lo quiso poner De extremo Pero que En dos Me parece que Tuvo dos llegadas Con cierto peligro Pero que lamentablemente No supo Resolver Tal vez Cuestión de la Un poco Inexperiencia Tal vez El presión De ser un partido De Copa Libertadores Tal vez Le pase un poco De factura Pero Fue una destacada Actuación Ahora también Se habla mucho De eso De las variantes Que tiene Barcelona Cuando El equipo titular O uno de los jugadores Del equipo titular Se ve afectado Como pasó En el partido Del pasado miércoles Sí, pero creo que Giancarlo Montaño Es un jugador De la casa Es un jugador joven Y que estos torneos Y que todos estos partidos Le van a ir dando Esa experiencia Que necesita Este futbolista Yo creo que es importante Es un jugador Que te puede aportar Volviendo al tema De Manuel Martínez Tú con Manuel Martínez Ganas muchas cosas Ganas generación De fútbol Ganas Pases profundos Pases filtrados Ganas marca Ganas Otro jugador Que te puede aportar En ataque Aparte de Damián Díaz Sabemos que Damián Díaz Es el número 10 Que tiene Barcelona Pero con Emanuel Martínez Te puedes incluso asociar Asociar en la mitad De la cancha Y tener ese acompañante Para poder generar El fútbol Barcelona a lo largo De su historia Siempre ha tenido Una dupla En la mitad De la cancha Que le ha servido Para ser campeón Y para tener Participaciones internacionales Importantes Muchos años atrás Era en su momento Insúa Gavica Tienes que haber escuchado Y haber visto Que es una dopla Extraordinaria Lo de Insúa Gavica Lo del mismo Pepo Gavica Recuerdo Tanto En los últimos años La dupla Es en la mitad De la cancha Yola Díaz Yola Díaz También cuando estuvo Arroyo Díaz Exactamente Cuando estuvo En su buen nivel De juego Arroyo Díaz Era la creación Dentro del medio Campo de Barcelona Era una dupla Imparable Prácticamente En este año Por qué no pensar En que se pueden Asociar tanto Damián Díaz Como el señor Emanuel Martínez Que son jugadores De buen pie Que tienen buen dominio Y que ya lo demostraron En este partido En condición de visitante Ahora Más adelante Lo que te puede aportar Fidel Martínez Jugador distinto Jugador diferente Jugador que A pesar de que Es un media punto Y está jugando Como un extremo Pero lo hizo muy bien Se necesita así Variantes Se habla de la posibilidad De que Michael Arroyo Pueda retornar al club Y jugar Se habla de Kevin Mercado Hay que esperar Alexander Bolaño Que también es un extremo Así que ahí Barcelona Podría encontrar Muchas variantes más Sobre todo En la parte de los costados Y arriba Lo que puede aportar Jonathan Alves Que si bien es cierto Aún no ha notado Pero tiene que recuperar Su nivel Y volver a ser El Jonathan Alves De otra temporada Yo creo que igual Con la presión Que ejerce La titularidad Dentro del equipo Con la llegada De Colmán Tal vez sea Un motivante Para él Para ver A ese Jonathan Alves De esta temporada 2016 2017 El 2016 Tuvo una campaña Muy importante Los primeros partidos En el 2017 Como que tuvo un bajón Pero con la llegada En Ahuelpán Como que ahí Alves Se dio cuenta Se dio cuenta De que tenía Ahí Quien le podría pelear El puesto Y el futbolista mejoró Vamos a ver Si con Colmán Sucede lo mismo Para que tanto Alves Como el paraguayo Que llega Puedan hacer aporte Así es Igual también Colmán Lo ha dicho Que él viene A pelear La titularidad También Es cierto Que no viene jugando Desde hace varios meses Pero él Siente esa necesidad Y esa presión De querer jugar Se lo vio Pocos momentos En el partido De la noche amarilla Tal vez se vio Un gol Que después Posteriormente Fue anulado Pero Está ahí La titularidad Creo que Le va a servir A los dos Para poder Luchar Por ese Por ese puesto Los dos Van a estar En una constante Preparación Y siempre Dispuestos A lo que Decide el técnico Fabián Bustos Tenemos una imagen Del portero Javier Burray Tengo entendido Arquero Que la verdad Se ganó los aplausos Hizo una Ahí está Esa jugada Es la que Queremos Resaltar Demostrando Que tiene Muchos reflejos El portero Del conjunto Canario Por arriba Por en medio Por abajo Porque muchas veces Estos arqueros Que son altos A veces No tienen La misma Reacción Cuando los remates Son A ras De piso A ras De piso Pero ahí Demostrando Javier Burray Que es un arquero Que se lo ha Trabajado muy bien Me imagino Que en su etapa De formativas En su etapa De formación Y tiene La reacción De Javier Burray Excelente También En el segundo Tiempo Mediante un tiro Libre Creo que Fueron las dos Únicas Jugadas En las que Fue exigido El arquero También También Algo Que noté Mucho Y tal vez En lo que Si debería Trabajar Era el momento Cuando jugaba De pies Cuando le tocaba Despejar O abrir Pase No No llegaba El balón A un jugador De Barcelona Sino más bien A un jugador Del equipo Contrario Tal vez Tiene que mejorar En los saques En el saque Exactamente Porque siempre Que despejaba Era hacia un rival Tal vez Igual Los jugadores Uruguayos No tuvieron Esa habilidad Para ilvanar Buenas jugadas Pero tal vez Con un equipo De mayor jerarquía Eso pueda costar Claro Barcelona Es verdad Que ganó Y hay que felicitarlo Estamos contentos Pero Tampoco podemos Ocultar De que si hay Aún problemas Sobre todo Porque es un equipo Nuevo Es un equipo Que en Varias de sus Piezas Está ilvanando Y tratando De nuevamente Encontrar Lo más Rápido posible Que todos Estos jugadores Nuevos Se complementen Con la base Que tiene Barcelona En cada puesto Hay un futbolista Nuevo En el arco Está Burray En la línea De centrales En la defensa Está el señor Riveros En la mitad De la cancha Junto a Márquez Está Piñatares Por más adelante Está Emanuel Martínez Es decir En cada bloque En cada lugar Hay un futbolista Nuevo Es normal Que se vayan Acoplando Poco a poco Y que tiene falencias Aún el equipo Torero Las tiene Pero eso Ya depende Del trabajo De Fabián Bustos Estoy seguro Que poco a poco Y día a día Esto va a irse Mejorando En este tema Del planteamiento Del conjunto Canario Y va a ir encontrando Barcelona Su mejor solidez Y su mejor rendimiento Y su mejor rendimiento A medida que Vayan avanzando Los torneos Pero acá Hay que estar contentos De que Barcelona Ganó Ya se viene El partido De revanchas Más adelante Luego de esta pausa Tenemos ya los valores Tenemos ya confirmados La claqueta De lo que se va a realizar Este próximo miércoles La revancha Entre Barcelona Y Progreso Y tenemos también Imágenes En el entrenamiento Del conjunto Canario Vamos a una pausa comercial Y ya regresamos Con la Hora del Hidro Transvuelos Es la solución Con más de 10 años En el mercado Y una amplia experiencia En asesoramiento Para visa americana Schengen Y viajes Con programas turísticos Transvuelos De lo mejor Que os vente el Ecuador También comercializamos Programas internacionales Ofreciendo las mejores Alternativas Para sus vacaciones En Transvuelos Contamos con servicios De emisión de boletos Reserva de hoteles Seguros de viaje Y asesoría legal Para tramitar Permisos de salida Patria potestad Y apostillados En Transvuelos Notarizaciones Reagrupación familiar Inscripción de matrimonio Nacionalidad española Recuperación Legalización de residencia Para estudiantes Inversionistas Con un alto estándar De ética Calidad Y profesionalismo Transvuelos Estamos ubicados En Guayantil y Quito Transvuelos El turismo A tu alcance Audio Audio Con un alto estándar Con un alto estándar Com un alto estándar ¡Suscríbete al canal! 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 Ajá, entonces no se sorprenda si tal vez en un futuro se lo vea dentro del rol titular. Y ahí aparece también Damián el Quito Díaz haciendo trabajo de gimnasio, preparándose en la parte física, en la parte de fortalecimiento. Damián el Quito Díaz que de lo que se ha visto en estos partidos, hablo del que se realizó en Manta cuando estaba haciendo la pretemporada de Barcelona con el 9 de octubre donde notó un gol, se movió muy bien. El primer tiempo de la noche amarilla donde brilló e hizo una gran actuación y el día miércoles donde realmente hizo un gran partido. Sabemos que a Damián Díaz si tú le das espacio, si tú le dejas el tiempo para pensar, realmente se convierte en un jugador diferente. Y eso es lo que mostró el señor Damián Díaz en el partido que se realizó el día miércoles por Copa Libertadores. Ahí está Montaño, que hacíamos mención hace algunos minutos, hace algún momento atrás, que hablábamos de que tuvo la oportunidad en el segundo tiempo, que tuvo una oportunidad de anotar pero que adelantó mucho la pelota. Así es, exactamente. Volviendo al tema de Díaz, fue elegido por la prensa argentina como el mejor jugador del partido. Es verdad que el técnico Rocco mencionaba que tenía que referenciar tanto a este jugador. Como a Díaz, como a Alves. A Díaz, como a Alves. Pero vemos que en el papel, en el actuar, no se dio así. Igual Díaz se creaba el espacio, pedía el balón. Era el jugador llamado a crear siempre el juego dentro del mediocampo de Barcelona y también logra explotar las habilidades de los compañeros. Y también el trabajo de Manuel Martínez, de Fidel, de Alves. Creo que también le facultó a Díaz la posibilidad de tener tiempo, de tener espacio y de poder ser el jugador diferente en ese mediocampo y ser el que haga la elaboración de fútbol. Buen trabajo con pelota y sin pelota de los Martínez. Buen trabajo de los volantes de Marquez en la primera línea que tuvo Barcelona como Marquez y el señor Piñatares. Y arriba la referencia que es Jonathan Alves. Ahí aparece el señor Mario Pineda haciendo trabajo de pesas, haciendo trabajo de gimnasio, pensando también en el fortalecimiento físico. Así es. Igual una destacada actuación por parte de todos los jugadores del equipo. Es verdad que tal vez solo en el primer tiempo, hablando del tema de los laterales con la imagen de Pineda que vemos ahí, no ganaron mucho la raya. En el primer tiempo me pareció que solo Pedro Pablo Velasco con ese remate que logró despejar el portero. Pero de ahí estuvieron más estrictos en el tema de Marquez. A Pineda era impasable por esa banda. Pedro Pablo Velasco también cuando fue exigido respondió. Y también yo me acuerdo que en una entrevista que le hicieron al técnico el juego de él es que sus laterales pasen. Los extremos que vayan por el interior para que así sus laterales pasen. Pero tal vez en ese partido por disposición táctica, ya sea por parte del técnico, no se vio así. Entonces se vio como que más un trabajo de marca y no tanto de llegada hasta el fondo con ganar la raya y el centro. Pero también estuvieron las actuaciones de Emanuel y de Fidel, como lo destacamos hace un momento. El propio Jonathan Alves jugando de espaldas para que sus compañeros puedan pasar. Exactamente, lo de Díaz, jugador distinto, jugador diferente. Y quizás fue algo que el señor Fabián Bustos le habló, le explicó a sus dirigidos que en este partido, sobre todo los laterales, yo sí vi a los laterales y a la defensa del Barcelona jugar adelantado. Porque la mayoría, hablo de la línea de 4, la última línea del bloque defensivo, por ratos aparecía por la mitad de la cancha, la línea de 4 del Barcelona. Muy adelantado. Exacto, adelantado. Pero el tema pasa porque los laterales quizás no ganaron las rayas, porque esa fue la estrategia que utilizó el señor Fabián Bustos. Ya cuando juegue a Barcelona en condición de local, téngalo por seguro que lo va a ver muchas veces pisando el área, ganando los extremos al señor Velasco, por la izquierda al señor Mario Pineda, pero el trabajo que ellos realizaron en la parte defensiva fue muy importante. ¿Por qué? Porque dígame cuántas veces usted vio ganar la raya a los laterales, extremos, delanteros del conjunto de progreso. Muy pocas veces. O si me acuerdo, uno o dos no ganaron más. Por eso es que ellos tuvieron que recurrir mucho al pelotazo, porque el trabajo en marca de Mario Pineda por izquierda y de Pedro Velasco, complementado con Emanuel Martínez, fue muy importante. Es por eso que los volantes, extremos, carrileros, delanteros, media punta, como usted llame, de los jugadores del progreso, tuvieron que centrar muchas veces. De tres cuartos de cancha, centraba la pelota, porque les costaba ganar la orilla a los delanteros del conjunto de progreso. Sí, igual hay que ver, en el partido, no es lo mismo jugar de visitante que jugar de local. Tal vez en el Monumental ya se atreva más, ya es otra cosa. Estar con linchada, alentándote constantemente durante todo el partido, también motiva al jugador a dar más de él. Entonces, ya solo esperar a seguir, Barcelona seguirá en la concentración para el partido que se viene el próximo miércoles, y con fe que se lo va a ganar. Se lo va a ganar y superar esta primera fase de lo que es la Copa Libertadores. Definitivamente confiamos en lo que pueda realizar Barcelona Sporting Club. De seguro va a seguir trabajando Fabián Bustos. Quizás la alineación se vuelva a repetir con Burray en el arco, con una línea de cuatro donde nuevamente podría aparecer Pedro Paro Velasco por derecha. Los centrales serían Riveros, gran actuación, con Darío Aymar, que poco a poco se van complementando como pareja de centrales. Por izquierda, el pitbull, como es denominado el señor Mario Pineda, que a propósito también puede jugar por derecha. Es un jugador ambidiestro que tiene el Barcelona Sporting Club. En ese sentido, hablando de los laterales, en la mitad de la cancha, el hombro, cabeza de área, como es Gabriel Márquez, complementado con Piñatares, que se llamó a soltarse un poco más como un media punta o número 10, el señor Damián Díaz, lo que puedan presentar por los costados o como otros volantes más, Emanuel y Fidel Martínez, y arriba el referente, como es el señor Jonathan Alves. Esto sería la probable alineación o la que nuevamente repetiría Barcelona en condiciones locales frente al progreso. De aquí hay que ver cómo va trabajando Barcelona en estos días. Si hay variantes, de seguro, Fabián Bustos y el Departamento de Prensa de Barcelona lo van a indicar a través de las redes, a través de los temas de los grupos de WhatsApp y en el propio entrenamiento que se da día a día, pero hasta el momento, si no pasa nada, porque sabemos que el golpe, lo de Manuel Martínez es solo un golpe, no es tanto de consideración. De no darse nada, Barcelona estaría repitiendo la alineación. Tenemos rápidamente ya para culminar la programación, imágenes y declaraciones de lo que se está dando en el Congreso, vía Carito y vía Farid Mansur, la gente de señal positiva presente en el Congreso allá en la Federación Ecuatoriana de Fútbol por el tema de la Liga Pro y Copa Ecuador 2020. Adelante. Lo tomó un Consejo de Presidentes y todos decidieron exactamente eso. ¿Y esa decisión del Consejo de Presidentes tal vez hoy pueda ser anulada por la Asamblea, por el Congreso Ordinario? Para nosotros no. Nosotros los presidentes, los presidentes de los clubes ya tomaron una decisión. Mi presencia aquí para explicarles ¿De qué se trata? Porque estamos... Les repito, el tema es un problema económico. Les hago una pregunta. Los equipos de la B reciben sobre 500.000 dólares y los equipos de la A reciben el que menos recibe 700.000. ¿Existe diferencia en la categoría? La Liga Española... No es la Liga Española porque son guapos. La Liga Española es la Liga Española porque tiene actitud en Madrid, en Madrid y en Barça. Y por eso pagan los derechos de televisión. Nosotros tenemos que crear más dinero y más recursos para de esa manera poder compensar y entregar más recursos incluso a la federación, incluso a los clubes de la Serie B, incluso a las asociaciones. Pero si nos destacamos en algo, no vamos a poder seguir creando dinero. Es imposible. El presidente... Si usted viene acá seguramente a defender esa postura. Porque si en algo pasa, tal vez los integrantes de consejo se pueden revertir la decisión que tomaron en Liga Pro. ¿Cuál sería su reacción? No, no. Es que no estamos contemplando eso. Lo único que vamos a hacer es una explicación de qué se trata. A ver, ¿por qué no estamos contemplando eso? Porque es una decisión que tomaron todos los clubes. Es decir, ¿qué sucedería? ¿Los clubes van a dar lugar? No, eso no va a pasar. Entonces, al final del día, yo estoy hasta apartado. Las reglas están claras cuando se pusieron el torneo para el 2021. Todo el mundo sabe que se juega. Les repito, nadie tiene nombre y apellido. Los que se lo quieren poner, no lo entiendo, ¿por qué lo hacen? Porque nadie ya tiene nombre de quién va a defender o quién va a defender. Ahí estaban las declaraciones del presidente de la Liga Pro, un poco molesto, ¿no? Hablando de los temas económicos, de los temas de reglamentación y de muchas cosas que se están dando en esta temporada. Se viene ya en febrero este torneo, por el momento Barcelona está trabajando en Copa Libertadores, pero el objetivo, aparte de lo financiero, es también ser campeón de esta Liga Pro. Es el sueño, es el deseo del hincha de conquistar esa corona número 16 que creo que por lo que se viene realizando hasta el momento, separando lo económico, existen posibilidades de ganarla. Así como las tienen el MLE, la Liga, el Nacional y todos los equipos que se están armando en esta temporada, nosotros confiamos en lo que pueda realizar esta temporada el conjunto canario. Así es, vimos declaraciones del presidente de la Liga Pro, una gran labor de nuestros compañeros de Carito, de París y el día lunes creo que porque todavía sigue este tema. Sí, este tema todavía sigue, entonces el día lunes estaremos ampliando la información con todos los pormenores de lo que se dé en este Congreso en la Federación. Sí, para finalizar, un saludo para Carito que está en la sintonía, dice que nos extraña, nosotros también la extrañamos, así que esperamos estar completos el día lunes. Un saludo también para Freddy Bejarano que siempre nos observa y nos ve en la programación acá de Señal Positiva y de la Hora del Ídolo. El lunes estamos ahí con Farín, nos dice Carito, es verdad. Así que ya saben, no se olviden de siempre seguirnos acá en Señal Positiva, nos pueden encontrar en Instagram como arroba señalpositiva, a través del Facebook, a través de YouTube, de todas las plataformas digitales, si ustedes nos encuentran, y también nos pueden encontrar a través de nuestras cuentas por Instagram también, donde podrán encontrar a todos los integrantes de la Hora del Ídolo, arroba eric9423, arroba farin mansur, arroba carito26 y este servidor arroba Humberto Toledo, el grillo Toledo. Así que de mi parte es todo, recordar y siempre decirle a la gente que no se olvide que este programa llegó gracias al oficio de Genesis Boutique, Genesis Tacones Genesis, Genesis Kick y Edunic Cartoons, así que ya lo saben, Genesis Boutique, lo mejor para siempre vestir a la moda. Un abrazo, buen fin de semana a todo el mundo barcelonista, a toda la gente en general, de mi parte es todo, feliz fin de semana. Igual también recordarles que estén pendientes del día lunes de nuestra programación, se sortearán dos entradas para el partido de Barcelona con Progreso, así que sigan, no se pierdan aquí por Señal Positiva TV. Hay sorpresas y habrán entradas para el gran partido que tiene Barcelona de Revancha. Un abrazo y feliz fin de semana. Transvuelos es la solución, con más de 10 años en el mercado y una amplia experiencia en asesoramiento para visa americana, Schengen y viajes con programas turísticos. Transvuelos, de lo mejor que os vente en Ecuador. También comercializamos programas internacionales, ofreciendo las mejores alternativas para sus vacaciones. En Transvuelos, contamos con servicios de emisión de boletos, reserva de hoteles, seguros de viaje y asesoría legal para tramitar permisos de salida, patria potestad y apostillados. En Transvuelos, notarizaciones, reagrupación familiar, inscripción de matrimonio, nacionalidad española, recuperación, legalización de residencia para estudiantes y inversionistas con un alto estándar de ética, calidad y profesionalismo. Transvuelos, estamos ubicados en Guayaquil y Quito. Transvuelos, el turismo a tu alcance. Transvuelos, el turismo a tu alcance. Transvuelos, Transvuelos, el turismo a tu alcance.